Gala Cultural Miren, ya les anunciábamos la compañía de Mayra Estrada y Miguel Madera, ambos Carmen Rosa, Mayra es su hermana Bien, entre familias Entre familias, no, es que como mencioné Mira, en realidad se trata del equipo de comunicación, imagen y demás De esta institución que es la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña Que por demás dirige un amigo suyo Oh, el doctor Diomedes Núñez Polanco Diomedes Núñez Polanco Gran amigo Y un poco a modo de provocación ya para que entremos en familia La gente tiene la idea de que las bibliotecas han pasado de moda Y de que incluso habría que replantearse la utilidad Algunos piensan que son depósitos ahí, digamos, de libros Que tienen que quedar registrados de alguna manera Y que quizás algunos especialistas acuden a ellas En calidad de investigadores ¿En qué medida la misión que ustedes le atribuyen a la biblioteca es exactamente todo lo contrario? Exactamente todo lo contrario, señor Madera Las bibliotecas, como todas las instituciones sociales y como la sociedad en su conjunto Han evolucionado Han evolucionado en el tiempo Ya no... Incluso una biblioteca de hace 20 años no es la misma de estos inicios del siglo XXI Conserva así sus atribuciones esenciales Brindar servicios de información a los ciudadanos Y ser un espacio en el que los ciudadanos puedan estar en contacto con la cultura Es decir, esas son las dos grandes columnas que sustentan una biblioteca Los servicios de préstamo en sala Y los servicios bibliotecarios en sentido general Y los servicios que a nivel de la oferta cultural que brindan las bibliotecas nacionales Y las bibliotecas públicas en general Y hay un nuevo ingrediente que ha hecho que las bibliotecas se pongan a la altura de los tiempos Que son espacios que también facilitan y ponen a disposición las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación Es decir, las bibliotecas han evolucionado Ya no son almacenes de libros Ese modelo de biblioteca clásica donde la gente iba a callarse y estar ahí en silencio Bueno, pues no Están las tecnologías de la información y de la comunicación Que son vitales para esta sociedad del siglo XXI Y sigue existiendo como centros que ponen a los ciudadanos en contacto con la información Porque están las colecciones Las bibliotecas preservan, colectan y preservan la memoria intelectual registrada de las naciones Entonces, son los únicos espacios que brindan esa posibilidad No pueden pasar a la historia, nunca van a desaparecer Eso es un mito de que el libro electrónico va a suplantar al libro de papel Todavía estamos manoseando códices y libros de muchos años ¿Verdad, señor Madera? Así es, bueno, primeramente agradecerle a ustedes la oportunidad En nombre de nuestro director y amigo de ustedes, el doctor Diomedes Núñez Polanco Gracias, un honor Ciertamente, como dice Carmen Rosa, en la mentalidad de mucha gente existe eso De que ya una biblioteca es como un depósito de almacén, de libros y de cosas Porque el avance que ha tenido la tecnología, bueno, mucha gente usa un celular, una computadora en su casa Tiene un e-book, tiene un dispositivo y lee Nunca será igual porque una de las cosas que nosotros escuchamos con mucha frecuencia ya es que Muchos escritores, muchos intelectuales que van allá dicen que eso se saborea todavía Se vive el ojear un libro Pasar las páginas Y como que también hay mucho más credibilidad en lo que usted lee de un intelectual, un escritor determinado Algo que apareció en internet En Wikipedia Exacto, pero en el caso también de la biblioteca nacional Tenemos la ventaja de que nosotros, así como tenemos cientos de miles de libros Así también tenemos una tecnología ya disponible para los estudiantes y los profesionales que Quieren usar las dos cosas Y bueno, allí están todas esas herramientas acompañadas de un personal calificado para esos fines Entonces, ¿qué bibliotecas necesita este mundo de hoy? ¿Qué debe contener? Tomando en cuenta esta revolución digital, esta era global, esta era de las comunicaciones, esta era de la saturación de la imagen ¿Cuál es la biblioteca que necesita visitar el joven de hoy? Bueno, yo insisto en que los tres pilares que sostienen la biblioteca como concepto institucional Deben seguir siendo portales de acceso a la información ¿De qué otra manera tienes acceso a la información? A través del internet, no es cierto En el internet no está todo Entonces, todo lo que hay en una biblioteca Tiene contenido autorizado y valor Y validado a nivel de autoridad O sea, porque están ahí, porque merecen estar en una biblioteca Esos recursos de información Otro gran pilar que para mí es importante Es que las bibliotecas tienen que seguir facilitando y promoviendo el acceso A las tecnologías de la información y de la comunicación Por eso tenemos salas virtuales en todas las bibliotecas Eso es fundamental Y otro pilar que a mí me parece fundamental Y que en estos últimos tiempos de vida tan rápida Debe fortalecer la biblioteca en sentido general Es su acción cultural, su activismo cultural Poner a los individuos en contacto con su cultura literaria, artística, musical, teatral Eso para mí, y eso es lo que represento Y en eso estoy trabajando y es un orgullo para mí Y hay una programación, ¿no? Claro, hay una programación cultural Para que la gente se empodere del edificio Claro Y ahí encuentra una programación interesante Claro, mira, ahora en el Departamento de Gestión Cultural Estamos impulsando la tertulia de la Biblioteca Nacional Que es un proyecto que era una tarea pendiente de la biblioteca Constituir un espacio de reflexión, de pensamiento De manera periódica Con tertulios que tienen un interés común En temas comunes de interés ciudadano Bueno, pues ahí se reúnen cada dos miércoles En el Salón de Tertulias de la Biblioteca Nacional En la primera planta, ahí frente al ascensor Muy linda la sala que hemos preparado Tiene capacidad para 50 con tertulios Ya tenemos cuatro entregas Los temas han sido, la verdad, muy especiales Hemos hablado con Ángela Hernández Sobre la utilidad de las bibliotecas En el proceso de creación de los escritores Ángela concitó la asistencia de casi 50 personas Ahí en la sala y la agobiaron Ya ustedes saben, a preguntas Adorable, Ángela También tuvimos a Pavel Núñez Hablando sobre la canción de contenido Eso fue la semana pasada También fue un encuentro muy interesante Con Pavel También tuvimos al general Méndez García Director del COE Hablando sobre la respuesta Es ciudadana ante los casos de emergencia Y desastres naturales Y bueno, quiero anunciar que pasado mañana No, mañana miércoles Tenemos también un tema muy interesante Y es la seguridad ciudadana La delincuencia y la seguridad ciudadana Cómo manejar las amenazas a la persona, bienes y familias Nuestro invitado va a ser el coronel Ramón Alcides Rodríguez Veras Que es un experto en seguridad de la Policía Nacional Y autor de un manual de protección ciudadana Es decir, que nosotros esperamos para mañana una gran asistencia de personas interesadas en ese tema de seguridad ciudadana Yo tengo dos inquietudes La primera tiene que ver con dónde se estudia actualmente bibliotecología Bueno, la UAS va a aperturar una licenciatura Creo que ya este semestre está habilitando las sesiones para una licenciatura en bibliotecología solamente Ese proyecto lo impulsó la Biblioteca Nacional junto con un grupo de bibliotecarias dominicanas Pero ustedes saben que tradicionalmente la UAS tiene la carrera de pedagogía, de educación, mención bibliotecología Entonces, todos los bibliotecarios que ahora mismo hay, si no estudiaron fuera Son pedagogos Pues egresaron de la UAS, son educadores con esa mención en bibliotecología Porque el bibliotecólogo es fundamental en los procesos de investigación El bibliotecario es que conoce los recursos Los investigadores saben lo que necesitan cuando están elaborando una investigación Pero el bibliotecario es una ficha fundamental en ese proceso En esa dirección es bueno destacar porque es sumamente importante La Biblioteca Nacional y el Ministerio de Educación a través de INAFOCAN Han hecho un acuerdo para un personal de la biblioteca Le está dando entrenamiento a maestros por regiones Esos son unos acuerdos en los que todo ese personal que va a tener el Ministerio de Educación Dirigiendo biblioteca, pues ya va a tener los conocimientos básicos Y se va a lograr a través de ese acuerdo que se hizo con la Biblioteca Nacional A eso iba La Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña Pues está en el centro, digamos, de un sistema nacional de bibliotecas ¿Existe ya la tecnología que enlaza y que permite la comunicación Entre estas entidades que están en todo el territorio nacional Y que de alguna manera son parte de este sistema? Existe lo que es la Red Nacional de Bibliotecas Que está bajo la dirección de la Biblioteca Nacional Es una biblioteca en cada una de las provincias Las aspiramos a llevar a los municipios Muchas se tienen la comunicación Pero todavía no a los niveles que hemos llegado, que aspiramos Pero sí se está trabajando intensamente Y lo más importante de todo es que ya existe la Red Nacional de Bibliotecas Que ya la estamos preparando, la estamos organizando Pero esa comunicación directa todavía no la tenemos a través de la tecnología Pero se ha ido avanzando A través de la tecnología no, pero sí las visitas presenciales El equipo de la Red de Bibliotecas Públicas Que impulsa la Biblioteca Nacional como cabeza Asesora, metodológica y técnicamente de esa red Visita de manera periódica las diferentes bibliotecas Que forman parte de esa red Que creo que son algunas 39 o 42 bibliotecas Ustedes y la Feria Internacional del Libro ¿Cómo se enlazan? ¿Están en el mismo, por cierto, territorio? Y bueno... Es asaltada por la Feria de la Biblioteca Nacional Y supongo yo que hay una relación... Allí se da el premio Pedro Enrique Sureña Claro, claro que sí Bueno, lo primero que nosotros somos Como estructura física El lugar, digamos, es fundamental para las actividades Porque hay muchas actividades que demandan de salones El más remozado, digamos Sí De todo el trabajo Y ve ya la biblioteca de... Sí, y el teatro ha sido remozado también Nuestro auditorio, profesor Juan Bosch El auditorio, precioso Pero como ustedes dicen Estamos en el mismo centro Y allí incluso funcionan muchas oficinas Del personal operativo que está dirigiendo la feria De manera que nosotros estamos muy compenetrados Con lo que es la feria Y el éxito que debe de tener Y de hecho, como próximamente tenemos nuestra feria Pues ya estamos inmersos ya en todo lo que son los trabajos Que garantizan el triunfo de la misa Sí, cada una de las áreas de la Biblioteca Nacional Todos los años tradicionalmente aportan En el marco de la programación de la feria Sus propias actividades Mi departamento, el área técnica Tiene su oferta para la feria Bien, eso ¿Qué no, Carmen? Y señor Madera Yo quería entrar en una reflexión sobre Esta publicación, Tomo y Lomo Que es una publicación de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña Y que también Están en digital Están en digital Si podemos Por favor, señor director Ay, aquí Perdón Sí, muy bien Bueno, aquí para que podamos apreciar En su justa medida Este trabajo maravilloso Que está haciendo la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña Y que forma parte De la promoción De la institución Tiene La Biblioteca Nacional ¿Cuáles son las características de Tomo y Lomo? Así se llama, ¿no? Tiene su departamento de publicaciones Que lo dirige Pedro Pablo Fernández Y como ustedes pueden observar Pues aquí tenemos Varias de las publicaciones Que hemos tenido Tanto física como digital En el caso particular De Tomo y Lomo Pues una revista Que nosotros Entendemos Que es una revista De una calidad extraordinaria La tenemos Tanto física Como digital En la que Por ejemplo aquí En esta trata Sobre la visión De los intelectuales dominicanos Con relación a Pedro Enrique Sureña Nosotros recomendamos Que estudien Como los intelectuales dominicanos Aprecian Enfocan La calidad De Pedro Enrique Sureña Y así sucesivamente Bueno Está lo de las redes bibliotecas Aquí está todo lo que es Proyectos de las redes bibliotecas Pero antes que pasemos A los otros títulos Tomo y Lomo Son temas exclusivamente dominicanos A eso iba La reflexión de nosotros Como país O sea Por ejemplo este Folclor dominicano Este todavía no está editado Pedro Pablo me lo ha prestado La poesía bisoña Que es la tesis De grado De Enrique Sánchez En la universidad Nosotros la estamos reeditando Mira aquí la de Juan Pablo Duarte Esta es Radiografía del dominicano Es decir que es un collage De temas exclusivamente dominicanos Porque la biblioteca nacional Es la biblioteca del libro dominicano Y nuestros temas son dominicanos básicamente Aquí tenemos una suma para la convivencia Que es una recopilación De todos los artículos de doña Carmen Cuando ella escribía para varios periódicos Sí, exactamente Así que es un material extraordinario Y la distribución de este material Tanto impreso como en DVD ¿Cómo ha sido? Miren, allá tenemos un punto de venta La biblioteca nacional Todas las personas que deseen adquirir estos recursos A muy bajo costo Pueden dirigirse a la biblioteca nacional Mucha de esa producción El destino es donarlo A las diferentes bibliotecas A las diferentes visitas que van allá Pues la biblioteca, bueno, pues se encarga De distribuir eso No hay, digamos, una estrategia de distribución Pero sí a través del punto de venta Que tenemos allá Las donaciones que hacemos a las otras bibliotecas Y los regalos que le hacemos a la gente que nos visita Porque no es un asunto comercial Sino fundamentalmente De difusión de la dominicanidad Exactamente De la intelectualidad El Archivo General de la Nación Ha recuperado la función Que nunca debió haber perdido Y ha ganado el brillo extraordinario De un trabajo De un equipo que dirige don Roberto Casar Que sin duda lo coloca Entre una de las instituciones Que mayor desarrollo han tenido En los últimos años En beneficio de todo el país Hay otras instituciones Como la Sociedad Dominicana de Bibliófilos Como... La Editora Nacional La Editora Nacional y demás Que juegan su rol Ahora, en el contexto O en la idea esta borgiana De la biblioteca De la gran biblioteca ¿En qué medida Ustedes como biblioteca Diferenciándose del Archivo General Pues son propietarios Si se quiere De parte de ese patrimonio Del libro Yo no diría raro Sino antiguo Y que posiblemente Ya no podamos ver Ni siquiera en el propio Archivo General Sino que son parte del patrimonio exclusivo De ustedes como institución ¿En qué medida El público puede darse el lujo De ver O de acceder A esos que podrían ser Ya incluso curiosidades Es que son instituciones diferentes Son totalmente Son instituciones diferentes Pero es interesante decir esto Para que Carmen continúe A raíz de que veníamos para acá Me dice Carmen Mira El director quiere que hablemos de todo Allá de la biblioteca Cuando ustedes conocen a Dios Y digo yo Mira Me va a excusar Pero yo entiendo Que debemos enfocarnos Mucho más En lo de la tertulia Porque tú sabes Que este es un proyecto Que yo ¿Qué vamos a hacer? Todavía hablaba yo ahorita De 80-20 Hablaba de un 80% De la tertulia Y un 20% De los otros Pero le decía también No será la única invitación No será en el futuro Para seguir Y me gustaría Que uno de los temas Para una próxima oportunidad Que ustedes nos den Sea precisamente eso Porque el valor Que tienen Esos libros Que tiene la biblioteca nacional Es extraordinario Me gustaría que Que se traigan Algunas muestras aquí Que vengan incluso Hasta el personal Que maneje esa área Porque eso es un tesoro Y es bueno Que el país lo conozca Es bueno que el mundo Lo conozca Yo decía que son Que recordamos Cada sala Que contiene Yo decía Que son instituciones Que tienen razones De ser diferentes El archivo nacional Es un archivo Que atesora los documentos Del país Los preserva Los colecta Los preserva Y los pone a disposición De la comunidad Claro De la comunidad De investigadores Tienen un programa De editorial Que me parece Bastante intenso Interesante Que lindo Que contribuya Hacen tertulias Y encuentro también Sí la tienen Pero la biblioteca nacional Pedro Enrique Sureña De República Dominicana Es una Es la biblioteca patrimonial Del pueblo dominicano A través del depósito legal Que es una vía De colectar La producción editorial dominicana Nosotros colectamos Nosotros colectamos Todo lo que se produce A nivel editorial En el país Sobre temas dominicanos Sobre autores dominicanos Pero el archivo no El archivo no Atesora libros Su objeto De colección Son los documentos La ley por igual La ley por igual Nos obliga A depositar Todo lo que se publica En el archivo En primera instancia No La ley no La ley El archivo general De la nación La ley 41 Que es la ley Que crea El ministerio Hoy El ministerio De cultura Establece claramente Que la biblioteca nacional Es la biblioteca depositaria Del patrimonio editorial dominicano Eso lo podemos comprobar Sin ningún problema Lo que te quiero decir Es que el tesoro bibliográfico Que tiene la biblioteca nacional No lo tiene ninguna institución En este país Tenemos libros De principio del siglo XV Por ejemplo Tenemos toda la historia Editorial dominicana Atesorada En nuestras bóvedas Señor Hay situaciones que se han dado Que nosotros Hemos recibido visita De escritores Que han ido A la biblioteca nacional Interesados En alguna de sus obras Que ni ellos la tienen Es importante eso Autores Sí, sí, sí Ediciones agotadas Don Pedro Ya lo han perdido Y han ido a la biblioteca Y ahí ya están Tony Raful El otro día Don Tony Raful Que mira Que me falta este libro Que quiero reeditar Pero no lo tengo Ah, llama a la biblioteca nacional Ahí está el libro Que fue director De la biblioteca Que fue flamante Director de la biblioteca Lo admiramos mucho Exactamente Mañana esta tertulia Es abierta A los interesados Claro O hasta completar el aforo La sala tiene una capacidad Para 50 asientos Y si llegan 200 ¿Qué hacemos? Lo mudamos a la Aida Cartagena Lo mudamos para el otro Las tertulias No tenemos problemas de paz Pero las tertulias Tienen la particularidad Que reúnen con tertulios Breves Porque es un tema De reflexión intensa Un dime tú Que yo te responda Claro Entonces si está abierta A la participación De todas las personas Interesadas En la seguridad ciudadana En la delincuencia Y de cómo prevenir Y manejar las amenazas A la persona A bienes y familia ¿Y cómo manejan? ¿Con qué criterio Se asumen los temas A tratar en esas tertulias? Facilísimo 20 minutos 25, 20, 25 minutos De exposición central No, no Yo digo por relación A los temas Es decir La próxima tertulia Va a tratar Aquí nosotros Podríamos La última Que tuvimos ahora La más reciente Fue con Pavel Núñez Hablábamos de El contenido De las canciones De las canciones Y qué tal Puede desaparecer Enfocándonos Hacia lo que nosotros Escuchamos en los medios Ahora Que hay que Cuestionar mucho Algunas letras Digamos que es la actualidad Y es un tema de actualidad Ahora mismo Sabemos de Cómo está la delincuencia Pues también Aprovechamos entonces Y sintonizamos Con esa inquietud Que hay en la población Para orientarlo Porque En esa tertulia De mañana La gente que vaya Va a tener la oportunidad De escuchar Algunas recomendaciones Para cuando usted Sabe a la calle Porque a veces La delincuencia Nosotros la motivamos A veces dejando cosas Muy visibles Bueno Y habrá una serie De recomendaciones Que ayudan bastante Cuando hablamos De los fenómenos Atmosféricos Y esa cosa Bueno pues Pues precisamente Cuando se hablaba De la posibilidad Que nosotros Fuéramos afectados Por un ciclón Por tormenta Y esa cosa Entonces Sintonizamos con un tema De la actualidad Que es lo que Y temas ciudadanos Mira El abanico de temas Es bastante amplio Desde política Ciencia Educación Literatura Arte Música Pero siempre Con el perfil Del invitado Especial Es una persona Con un perfil Público Reconocido Un experto Digamos En el tema Es muy interesante La tertulia Me encanta Ah que bueno No 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 Porque también La tertulia Es una manera De compartir Con las instalaciones También De acercarnos De no ver A la biblioteca Que es bellísima Con un edificio Que hay que ir Muy bien cambiado Ponerse tacos Y los hombres Ponerse un saco La gente debe Andar bien cambiado En tacos No 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 Yo digo Esas formalidades Lo digo yo Por mi Pero que es Un edificio cercano Que transmite Mucha solemnidad Exactamente Pero que está Acogedor La tiene La solemnidad Porque se atesora El patrimonio bibliográfico De la nación Por eso es escalinata Así a la entrada Ahí está El conocimiento Muy buena arquitectura Muy buena arquitectura Es apropiada En este caso Para los fines De la institución Fue diseñado para eso Así es Ese espacio Además por muy buenos arquitectos Los que la intervinieron Y los que la diseñaron También Inicialmente Muy bueno Muy bueno Es una biblioteca bellísima Bueno Nada que envidiar A otras bibliotecas del área Invitar a la gente Que no solo participe En la tertulia Que parecen ser siempre Para un pequeño núcleo Son parte La tertulia El público le dirá A Carmen Rosa Que hay que mudarse A la sala Ahí de Cartagena Las tertulias Son una institución En la historia nuestra Comienzan desde Saber Hemos sido tertulieros Tertulieros Según dice Odalí Pérez Pero con ese perfil Yo creo que no hay ninguna Las que hay son de literatura Mura de arte Sí son tertulias Sí son tertulias Son tertulias Aunque las hacen un parque Como las hacían antes En algún momento O las hacen en una cafetería Como se hacía Y ahora se hacen también En la biblioteca No porque es como Es parte de nuestra cultura Y en el Centro Cultural Van Reserva Tertulia Y en el Centro Cultural de España En casas de teatro Talleres literarios Pero hay que aprovechar Quizás la oportunidad Que ustedes nos dan Para nosotros invitar Al público Al que va a asistir A la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016 Décimo novena Aprovechen y visiten Por igual La Biblioteca Nacional Que está dedicada A la República Dominicana En esta ocasión Para autores Que vienen de todas partes De la diáspora También Y que uno Quizás Tiene la oportunidad De conocerlos a ellos Ahí en la biblioteca En la biblioteca Están escogedoras Y que hace tanto fresco Y que decidan ustedes Cuando desean volver A presentarle al país Bueno pues todo lo que hacen En pro De Excelente Vamos a coordinar Lo de El portal Tenemos un portal Web BNPHU.GO.DO Ahí están Ahí estamos nosotros Concentrados en ese portal Todo lo que es la biblioteca nacional Está en ese portal Uno de los mejores Y más desarrollados Portales digitales Del país Así es Pienso que sí Así es Bueno y Estas Publicaciones Tanto el DVD Como las revistas Están colgadas ahí Y también están en el portal En el portal Colgadas Bueno muchas gracias Carmen Gracias a ustedes Gracias señor Madera Un gran honor Podemos enviar un saludo Al doctor Diomedes Al doctor Diomedes Núñez Polanco Un abrazo Desde aquí Ay gracias Se lo doy Y transmítale Nuestro respeto Y admiración Ay gracias Guillermo Un saludo para tu amiga Mira que excusa Bueno porque soy aparte Quiero saludar amigos y amigas Damas y caballeros Distinguidos Amigos y amigas Que nos siguen cada día Que Maya Oviedo Ducudrey Se encuentra aquí En el estudio A María Montes De este canal 4RD Gran amiga Fotógrafa Artista E hija De dos grandes amigos Y suyo también Luis Tomás Oviedo Doctor y cantautor Y Chiqui Ducudrey Dime Quien nos conoce Esa pareja ejemplar Así es Pues un abrazo para ellos Ya era eso don Guillermo Fantástico Despídese Bueno Yanela Será mañana ya Cuando de nuevo Volveremos a estar aquí En otra cita cultural Así es A ustedes muchas gracias Por acompañarnos No solo ahora Sino En el horario diferido De este espacio A las 7 no De la noche Podemos disfrutar Que tengan un feliz día Dice él a veces A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!